Este tío tiene un top 460 del mundo, y si nivel 11, o sea, un tío que es 400 del mundo, con counter, y mi torre a nivel 11, vale, voy a hacer así, espíritu y bola de fuego, que la ballesta se quede viva, muy buena, eh, muy muy buena, y con caballero aquí, ah, que pena que no me activé torre, tío, bro, oh, me activé torre, me activé torre, y tío, el barbarril va a pegar, y es que tengo que atacarle ya, y ya tiene reclutas, nada, no se puede ganar esto, tío, Mira el barbarril todo lo que pega, de verdad, que va, que va, que va, muy difícil, tío, nos ha puesto la partida imposible Supercell, que humildes, que amables, que majos, me caen cada vez mejor, tío, en serio, en serio que me caen muy bien, nada, chicos, partida imposible, sí, chavales, sí, yo no me suelo rendir, pero ante una partida así imposible, acabo perdiendo, ¡un saludo!